El año pasado fue un cantante muy importante como el señor Juan Gabriel, este año veo problemas de salud para un rockero, ojo, no más Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, también tenemos a Carlos Santana, entonces veo problemas de salud para un cantante de rockero, así que hay que tener mucho cuidado, hay que mandarle muy buena energía. Muy buena energía por supuesto para todos los rockeros de México que tanto los queremos.